La vida es como un sol, tú tienes que vivirla Vive tu vida y deja lo demás Escucha mis consejos y verás que te va bien Canten conmigo, repitan mi canción Pase lo que pase, la vida continúa 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 La vida es como un sol, tú tienes que vivirla Vive tu vida y deja lo demás Escucha mis consejos y verás que te va bien Canten conmigo, repitan mi canción Pase lo que pase, la vida continúa 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 La vida es como un sol, tú tienes que vivirla Vive tu vida y deja lo demás Escucha mis consejos y verás que te va bien Canten conmigo, canten conmigo Canten conmigo, repitan mi canción Pase lo que pase, la vida continúa 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 La vida es como un sol, tú tienes que vivirla